Acabo de averiguar dónde está mi mejor amiga Kira No es ninguna tontería, está en serios problemas El otro día mientras que yo estaba jugando Fortnite me llamó una chica extraña llamada Alexandra Yo no conocía de absolutamente nada a esa chica Y me dio la gran pista de dónde podía encontrar a mi mejor amiga Está en el... Ahora, antes de empezar con este vídeo Lo único que quiero es que veáis los tres anteriores vídeos de los tres días de cuarentena que llevo en mi canal Si no los habéis visto, por favor, id a verlos Están muy entretenidos Y os vais a sentir parte de esa minoría que sí sabe de qué va el tema Y tú que sabes de qué va el tema Este vídeo es para ti Quiero que todo el mundo ponga el código ARTA en la tienda de Fortnite para sobrevivir junto a mí Todo el mundo código ARTA Pero todo el mundo suscritos con la campanita Muy importante suscribirse Y quiero en este vídeo 20.000 likes Mi Instagram, donde estoy contando absolutamente todas las noticias sobre Kira Y dónde está ALSEGUNDO Por favor, ir a seguirme que está también en la descripción Que pronto revelaré una cosa que por YouTube no voy a revelar Así que creo que os interesa ¿Quién me está llamando, tío? Dime, dime, dime Vale, voy, 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 vale, vale, perfecto, espérate Voy, 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 voy ¡Apá, ven aquí, corre! Kira, Kira, ¿dónde estás? ¿Me escuchas? Me han llevado al hospital Hay que mucha gente Yo espero no que me llamen Pero se me está colando la batería Pero vaya para mi madre Para avisarla Chao Ya sé dónde está Kira Ya sé dónde está Kira Nos juramos con Cristina Que si alguno de nosotros dos sabía dónde estaba Kira O sabía alguna información Que enseguida nos llamásemos Y ahora es lo que voy a hacer ¡Se lo prometí! Chicos, vamos a llamar a Cristina ya Llamando a Cristina, llamando a Cristina Cristina responde, por favor Que te lo tengo que contar ya Vamos Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola ¿Cómo lo llevas? La cuarentena esta Está tranquila Bueno, Cristina Como te había prometido Y como hablé contigo ayer Ya sé dónde está Kira Por fin sé dónde está Kira ¿Dónde está? A ver, ¿te ha dicho dónde está ella? No me han dicho dónde está Pero sí sé dónde está Ya que he escuchado un audio de ella Aunque parecía que estuviese cortado Como si una parte del audio realmente estuviese cortado Y ella estaría diciendo como la continuación o algo así Resulta que está en el maldito hospital ¿Qué hace ahí? Hostia, ¿y por qué está ahí? No lo sé por qué está realmente ahí Pero tengo una teoría De que como ella estaba en las escaleras Y sin poder entrar a su casa Y realmente estaba preocupada Porque se veía que estaba preocupada Creo que se la han llevado Porque básicamente un menor de edad No podía entrar a su casa Y se la han llevado al hospital Creo yo Esa es mi teoría ¿Pero te ha llamado ella o quién te ha dicho? No, 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 no Yo estaba jugando a Fortnite Y me ha llamado una chica Creo que se llamaba Alexandra Sí Básicamente era como una amiga suya de Kira Y me ha reenviado un audio de Kira Diciendo que ella estaba en el hospital Y que tenía muy poca batería en el móvil Y pues, ¿qué piensas hacer ahora? Tengo que ir al hospital ya No sé qué decirte Luego me vas contando Cómo va así eso Vale, Cristina Mucha suerte Voy a hablar con mi padre, ¿vale? A ver si me llevas Ok, va Venga, chao No me cuentas, ¿vale? Sí, te llamo Cristina tiene razón La idea de ir al hospital es muy arriesgada Me puede parar la policía Puedo venir al hospital Y que no me dejen entrar Necesito urgentemente a mi padre Este tema es muy grave Urgentemente tenemos que hablar con mi padre Y convencerle de que nos ayude Ahora solo falta encontrarla en mi casa ¿Dónde puede estar? A lo mejor puede estar en su habitación En cualquier lado puede estar No lo sé Creo que lo más rápido y lo más sencillo Va a ser preguntarle a mi madre ¿Dónde está mi padre? Porque yo no tengo ni idea Mamá Eh, papá, ¿dónde está? No, letra Toma, ¿dónde está? Toma, ¿dónde está? Vale, muchas gracias Me acaba de decir mi madre Que mi padre Que está trabajando en el jardín Perfectamente ¿Qué hace ahí montado? ¿Qué hace ahí montado? Montado en una maldita escalera, tío Es que mi padre cada vez se supera mal Papá, ya sé dónde está Kira ¿Dónde está? Está en el hospital Así que tenemos que ir urgentemente al hospital ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? Pues en el hospital En el hospital En el alrededor hay 4 hospitales ¿En qué hospital hay 4 hospitales? Pues yo que sé, está A ver, está en el hospital Y ya está No sé en qué hospital está Pues y qué дальше делать Si no sé en qué hospital está Pues vamos a tener que ir a todos los hospitales Y ver dónde está Vamos a tener que ir a todos los hospitales Y ver dónde está Papá, me da igual Es que es mi mejor amiga Es mi mejor amiga Que sí que tendrá sus padres Pero que sus padres ahora mismo no están ni en su casa No saben dónde están sus padres Oye, si la policía nos остановita ¿Una que hay mucho dinero para pagar la policía? Papá, me da igual Es que es mi mejor amiga No lo entiendes Es mi mejor amiga Puedo, te puede haber muchos amigos Pero ahora en nuestra país hay un caráctón Y todos nos dicen estar en casa Y si, así decir, nos detengan Pues papá, me da igual Inventamos cualquier excusa Que vamos al supermercado en coche Cualquier cosa Pero tenemos que ir a por kira ¿No lo entiendes? No ¿No lo entiendes? No Imagínate que, yo qué sé Tu mejor amiga estaría en el hospital ¿Tú qué harías? No dirías Vamos al hospital rápidamente para... Si ella está en el hospital Entonces, ella está en la seguridad En la seguridad En la seguridad Hay padres, papá, mamá A ver, sus padres no se sabe dónde están Y lo segundo es que en el hospital hay mucha gente Que puede infectarla a ella Eso es lo que no quiero Que sé, que si está a salvo No, pero es que... No, no, no podemos ir a ningún hospital No podemos ir a ningún hospital No, no hay ningún discurso 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 Nada, tú sigues trabajando aquí en el jardín ¿Qué, en serio, no vas a hacer esto? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad? Yo le dije Yo le dije El discurso está terminado No ¿En serio me lo estás diciendo? Pues mira ¿Sabes qué? ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¿Y ahora qué coño hago? ¿Tengo que hacer algo? Es que es mi mejor amiga Es mi puta mejor amiga Me es cualquier inútil de por ahí Vamos, por favor Cristina, contéstame Hola ¿Qué pasa? Hola, hola No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué? Acabo de ir a hablar con mi padre Sobre que tenemos que ir urgentemente Al puto hospital Para ir a por ella Y me ha dicho que no ¿Eso quiere decir que qué pasa? A ver yo por una parte entiendo, ¿sabes? No me jodas, Cristina Que tú también me vas a decir Lo que me ha dicho mi padre Es mi mejor amiga Y lo sabes Y tengo que ir a por ella Si fuera cualquiera No iría a por ella Que me la voy a jugar Si hace falta Que me voy de casa Si hace falta para salvarla ¿Lo entiendes? Y va Mi padre Y me dice que no A ver, pero porque tus padres Les importas tú, ¿sabes? Ya, pero no se supone Que los padres están para apoyar a sus hijos Y para si le pasa algo A un ser querido de su hijo Están para absolutamente apoyarles Y no decir Es que no Es que no podemos ir a por ella Es que me da igual Que me pare de la policía Que me meta una multa Si quieren Que necesito ir a por quiere Y punto, punto, pelota Pues, no sé No sé qué hacer con esta situación No sé ni qué pensar Es que hace una maldita semana Todo estaba perfecto Estábamos en clase Todos juntos Estabas tú Estaba Kira Estaba bien Estaba Nico Estaba Jesús Todos Estábamos en clase Tranquilamente Y ahora aparece la mierda De la cuarentena esta A jodernos la puta vida Ya lo sé Cristina Pero es que lo que pasa Es que lo que más me jode Es que mi padre No quiere ayudarme en esto Y él sabe que esto Es muy importante para mí Es que yo también Por otra parte Tienes que entender No le dejan salir Te ponen una multa Si sale Solo puedes ir a comprar Que me da igual Que si tengo que mentirle a la policía Le digo que voy al supermercado Cualquier cosa A ver Necesito ver otra vez a Kira Te piden el ticket Que me pida lo que quiera Cristina Tienes que entenderlo Pero que a tus padres Le darán igual la multa Lo que me importa Es que no te pase nada A ti Entiéndelo Lo entiendo perfectamente Pero es que lo que pasa Es que no puedo estar así Tranquilamente Estar feliz en la vida Cuando mi puta mejor amiga Está en un hospital Donde hay gente Que no está bien Yo me preocupo ¿Y sus padres? No sé dónde están sus padres Ahora mismo es lo que menos me importa Necesito verla Que esté bien Llevarla a su casa Si hace falta Me la traigo aquí a mi casa Que viva donde quiera Que tenga espacio de sobra ¿Qué piensas hacer? A ver si no te dejan Como si me tengo que escapar de casa Y ir yo sola a por aquí Es que me da igual Me da totalmente igual Como si me tiene que llevar la policía No lo sé Me da igual, Cristina Después de lo que he oído hoy Mira, si quieres Puedo hablar yo con mis padres A ver qué me dicen ellos Pues te digo algo Aunque creo que van a ser de acuerdo Con tus padres también Vale, muchas gracias Cristina Y perdón por mi comportamiento Chao No sé qué hacer chicos Estoy totalmente perdido ¿Qué haríais vosotros Si un ser querido Vuestro estuviese en esa situación De que no le puedes ayudar Aunque lo voy a intentar De todas las maneras Sé que a lo mejor La mejor amiga Para algunos No es un ser querido Pero para otros Es como uno más de la familia No tengo ni idea De qué hacer Porque no dejan salir Mi padre Cristina Que también no es una de mis mejores amigas Que por una parte tienen razón Pero también me tiene que entender a mí Que no es cualquier amiga Que te la encuentras por la clase Y estás un rato con ella ¡No! No es mi novia Pero es que es mi mejor amiga A Cristina no la voy a culpar Porque ella no tiene Nada que ver con esto Aunque me está ayudando Que le doy las gracias Desde aquí Ojalá ver pronto aquí ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!